Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Primero que nada, te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México. El castigo de Antonio Rosique contra los Rojos será una eliminación. En tiempo real se ha confirmado quién es el eliminado de este domingo 27 de marzo en el Alistar. El Hexatlón México exigen a un atleta en cada domingo de eliminación. Pero este día es más esperado de lo común ya que los televidentes quieren ver si el castigo de Antonio Rosique contra los Rojos será una eliminación en el Alistar. Los Rojos tuvieron una semana un poco caótica debido a que tres de sus elementos, Mati, Eliud y Nathalie violaron las reglas y se escaparon de la cabaña por cinco horas. Esto hizo enojar mucho a la producción quien ordenó a la máxima autoridad imponer un castigo sobre los Escarlatas. Aunque ganaron los dos duelos por la supervivencia, lo cual tiene como consecuencia que un par de los azules ya estén instalados en el duelo de eliminación, los Escarlatas no podrán salvar a uno de los suyos y los Celestes se harán con el juego por la supervivencia para poner a un Rojo en la cuerda floja. El castigo que les impondrán a los Rojos será una eliminación. El castigo que les impondrán a los Rojos no será una expulsión del programa, pero sí les bajarán hasta cinco puntos en cada carrera que ganen, lo cual traerá como consecuencia que su rendimiento baje considerablemente y esto los ponga en el duelo de eliminación, donde ya se reveló quién será la eliminada del Hexatlón México. ¿Quién saldrá eliminado este domingo 27 de marzo del Hexatlón México? El atleta o mejor dicho al atleta que saldrá eliminada este domingo, 27 de marzo del Hexatlón México, será Nathalie Gutiérrez. La mamá dinamita tendrá que decirle adiós a su aventura que comenzó desde la temporada de Guardianes contra Conquistadores. Muchos usuarios y televidentes tienen la hipótesis que el castigo que Antonio Rosique les puso a los Rojos fue una eliminación directa, pero no fue así. La basquetbolista saldrá del Al-Star porque no podrá ante Doris del Moral y Javi Márquez. En un principio se dijo que Aristeo sería el siguiente eliminado, pero esa información se acaba de desmentir, ya que de acuerdo al tiempo real, Aguileón, Pato y Pulido siguen en las playas de República Dominicana. Pasando al tema de Patricio, el X futbolista la está pasando muy mal debido a que Sudiki fue eliminada el pasado domingo. El capitán Coraje se la pasa llorando cada vez que lo entrevistan ya que extraña mucho a su compañera de vida. Fue esta actitud lo que orilló a que se corriera el rumor que Araujo habría pedido su salida del Hexatlón México. Black Panther por fin tendrá un fin de semana sin tener que correr por su permanencia en el Al-Star. Además que él no será el eliminado y podrá anteponerse al castigo por parte de la producción del Al-Star. Recuerda que este domingo, 27 de marzo, el programa del Hexatlón México será transmitido en punto de las 19 horas sino a las 20 horas como es de costumbre.